Y nosotros, bueno, logramos que la población pudiera llamar a servicios públicos. A mí me interesaría muchísimo que todo el mundo tomara nota del teléfono, a donde tienen que llamar para pedir la operación gratuita de su mascota o del animal abandonado. Y esto es esterilización gratuita, los sábados a partir de las 13.30 en el salón comunitario, será el próximo sábado, por favor que los vecinos se comuniquen. Y también la Chacala, en vistas de que no hay ninguna todavía veterinaria, y para complementar este plan del municipio, tenemos a un veterinario y veterinaria que vacunan a precios muy promocionales y también hacen las consultas gratuitas, desparasitaciones, curaciones, todo a precios muy promocionales, este mismo sábado también, y va a ser en el barrio Costa Esperanza, uno de los 18 barrios de Balsa Las Perlas. ¿Cómo se sostienen ustedes como organización? Sí, nosotros no recibimos ningún tipo de subsidio, ni ayuda municipal, provincial, ni nacional, y por eso nosotros, a partir de ferias de ropa, que este domingo comenzamos, vamos a continuar el sábado, durante toda esta semana también en el barrio Costa Esperanza, se está haciendo, realmente les agradecemos muchísimo a todos los vecinos que colaboran, desde el que le avisa a otro vecino, desde el que pega un cartelito, somos todos voluntarios, vecinos voluntarios, y creemos en esa participación, y necesitaríamos también el acompañamiento de la Secretaría de Servicios Públicos.